hola muy buenas estudiantes en este nuevo vídeo te voy a enseñar como diría ya dos de los sistemas de ecuaciones no lineales así que como podrás ver tenemos aquí un pedazo de cacharrote de los típicos que si te entran en el examen tendrán ganas de darle asignar al profesor pero pero como somos gente pacífica no lo hacemos nunca así que para empezar que es realidad o sea que hacemos cuando estamos realizando un sistema de ecuaciones estamos realizando un sistema de ecuaciones podemos decir que estamos encontrando un punto de corte entre dos funciones o sea entre dos sí entre dos funciones en este caso son cuadradas ya verás que aquí al multiplicar y aplicar la propiedad distributiva también nos saldrá un x al cuadrado así que cuando tenemos cuadrados quiero que sepas qué lo que resulta no es una línea resultan parábolas entonces nosotros probablemente vamos a tener algo así que estamos haciendo nosotros al resolver el sistema de ecuaciones pues mirad en este vídeo nosotros sólo vamos a ver cómo resolver el sistema de ecuaciones de forma analítica es decir haciendo cálculos cómo llegar a calcular estos dos puntos de corte que es lo que haces al final cuando estás resolviendo el sistema de forma pues eso analítica realizando los cálculos y punto yo sé que en algunos colegios también nos piden el realizarlo de forma gráfica por eso al final del vídeo te dejaré el enlace al vídeo a la segunda parte en la que para aquellos que también necesitan aprenderse la forma gráfica pues puedan saber cómo cómo llegar a realizar la gráfica en la cual se puedan ver también las soluciones del sistema vamos a ello vale mi pequeño saltamontes en este paso del ejercicio lo que vamos a realizar es apañar un poco el sistema porque como te he dicho ya antes esto es un pedazo de cachalote o sea trabajar con esto es súper incómodo estamos de acuerdo que podríamos pasar la idea este lado o pasar esto a este lado y dejaría una de las incógnitas más o menos despejada que es lo que hacemos en los sistemas de ecuaciones despejar una de las incógnitas para después poder sustituir o igualar lo que queráis pero como podréis comprender yo creo que podemos trabajar de forma mucho más cómoda que con el pedazo de cachalote que estáis viendo ahora mismo vamos a ver entonces vamos a apañar un poco el sistema realizando operaciones para que pues ocupe menos espacio y no sea más cómodo trabajar con él y menos probable que comentamos un error vale vamos a ello vale estudiante pues lo primero que estás viendo que hemos hecho ha sido nombrar las ecuaciones para que para que cuando estemos trabajando en el examen pues podamos llevar un orden mucho más claro y que esté todo mucho más aseado si llamamos a esta ecuación la ecuación 1 cuando apañamos un poco el sistema nos podemos marcar voy a apañar la ecuación 1 realizamos estas operaciones como veis aquí tenemos una identidad notable el cuadrado de una suma y por aquí tenemos la propiedad distributiva que vamos a tener que tener cuidado con los signos para no fallar el resultado vale así que vamos a ir poquito a poquito y vamos a resolver lo que te acabo de decir al estudiante pues ya estamos avanzando poco a poco en el ejercicio como te he dicho aquí había una identidad notable en este caso es el cuadrado de una suma el cuadrado de una suma se resuelve de la siguiente forma el cuadrado del primero en este caso el primero es la x así que x al cuadrado más dos por el primero por el segundo o sea dos por x x 22 x x 24 x más más el cuadrado del segundo en este caso el segundo son 22 al cuadrado 4 vale la y la hemos copiado tal cual y aquí ya hemos aplicado la propiedad distributiva menos seis por menos x menos por menos más seis por x 6 x menos por menos más y 6 por 2 12 vale vamos entonces a ordenar un poco los términos de esta ecuación como podéis ver tenemos x y lo que creo que va a ser muchísimo más fácil de despejar va a ser la y porque la tenemos ya sin coeficiente y sin nada así que lo que vamos a realizar nosotros es pasar la y a la derecha que pasará en positivo y pasaremos estos términos de aquí al otro lado con signo contrario vale pues vamos a hacerlo vale estudiante pues ya lo tenemos hecho como te he dicho hemos pasado la y a este lado en signo positivo porque al cambiar de lado los elementos de una ecuación recordad siempre que cambiamos el signo estos dos elementos también los hemos pasado al lado contrario por eso ambos iban con signo positivo y al otro lado del igual les hemos cambiado el signo a negativo en este caso puedes ver que ya podemos operar podemos operar las x y los números o los términos independientes como lo quieras llamar tenemos aquí x cuadrado que como está sola no la podemos operar pero aquí tenemos 4 x menos 6 x tengo 4 debo 2 menos 2 x más 4 menos 12 será menos 8 estamos de acuerdo todo esto es igual a y pues ya tenemos la primera ecuación más apañada esta es nuestra nueva ecuación no más aseadita vamos entonces a ponerla ya aquí arriba x al cuadrado menos 2 x menos 2 x menos 8 todo ello igual a y como podéis ver es mucho más cómodo trabajar con esto que trabajar con lo que teníamos en el enunciado por eso el primer paso de apañar el sistema vamos entonces a ser también la segunda ecuación vamos a ello vale estudiante pues ya tenemos apuntada la segunda ecuación para poder trabajar con ella y dejarla un poco más bonita no un poco más que no dañe a la vista como podemos ver igual que en la primera ecuación aquí también tenemos una identidad notable en este caso no es el cuadrado de una suma sino que es suma por diferencia vamos entonces primero a resolver la identidad notable y después al resultado lo multiplicaremos por menos un medio vamos a ello vale pues ya hemos resuelto la identidad notable en este caso al ser suma por diferencia recordad que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo el cuadrado del primero sabemos que es x al cuadrado y el cuadrado del segundo sabemos que es 16 ahora sí que sí podemos aplicar ya la propiedad distributiva y multiplicar el menos un medio por cada uno de los términos vamos entonces a realizar ese paso pues ya lo tenemos aquí estudiante menos un medio por x al cuadrado menos por más menos y un medio por uno que sería el coeficiente de las x un medio y en las x al cuadrado las arrastramos por así decirlo de forma que se nos queda menos un medio de x al cuadrado y menos por menos más y un medio por 16 da igual a 8 ya tenemos la segunda ecuación también bastante más apañadita y bastante más cortita vamos entonces a copiarla aquí para empezar ya a resolver el sistema ahí la tenemos vale estudiante pues como puedes ver tenemos a huevo aplicar el sistema de igualación porque porque ya tenemos la y despejada en ambas ecuaciones vamos entonces aplicar el método de igualación para resolver el problema vamos a ello vale estudiante pues vamos a aplicar entonces el método de igualación como te acabo de decir como a mí me gusta que hagáis las cosas entendiéndolas porque si hacéis las cosas mecánicamente la mayoría de las veces cuando se os queda ahí un paso un pelín en blanco acabáis liándola en el examen voy a explicarte brevemente en unos segundos que estamos haciendo realmente cuando nosotros igualamos ambas funciones lo que estamos buscando son aquellos puntos de las funciones que comparten la misma coordenada x imagínate que las funciones se cortan en este punto vale que por aquí pasa una que hace así vale y pasa a la otra que hace así si os dais cuenta estos dos este punto de aquí que si queréis os lo marco en otro color este punto de aquí y este punto de aquí tendrán las mismas coordenadas x en ambas funciones entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo es calcular estos puntos porque si nosotros tenemos estos puntos tenemos la solución del sistema en otro vídeo como ya te he dicho al principio te explicaré cómo llegar a esta solución de forma gráfica vamos entonces a resolver el sistema vale estudiante pues como te he dicho en este caso vamos a aplicar el método de igualación para aplicar el método de igualación tenemos que tener dos incógnitas en este caso tienen que ser siempre la misma despejadas y igualar a aquello a lo que es igual cada una de las incógnitas como hemos visto aquí tenemos esto aquí igual a esto vale ahora lo que hacemos es muy facilito es agrupar a un lado del igual todos los términos que tenemos en esta ecuación en este caso hemos pasado el menos un medio al otro lado sumando y el 8 al otro lado restando vamos entonces a realizar estas sumas y restas para tener ya la ecuación de segundo grado lista para resolver vamos a ello pues aquí lo tenemos como puedes ver mi pequeño saltamontes en este caso uno más un medio serían tres medios menos dos x no lo podemos operar con nada y menos 8 menos 8 sería menos 16 ya tenemos la ecuación de segundo grado lista para resolverla y calcular esos dos puntos porque al ser una ecuación de segundo grado nos va a dar dos dos soluciones de las cuales van a ser esos dos puntos que hemos visto antes en los cuales se cortan ambas funciones vamos entonces a resolverlo vale estudiante pues ya hemos resuelto la ecuación de segundo grado que teníamos que resolver valga la redundancia para los estudiantes que más perdidos vais hemos puesto aquí un esquemita con el valor de cada uno de los elementos de una ecuación de segundo grado en el caso de esta ecuación a sería tres medios porque es el coeficiente que acompaña a las x al cuadrado b es el coeficiente que acompaña a las x que este en este caso es menos 2 y c es el término independiente que en este caso es menos 16 también tenemos aquí para los que no os acordéis la ecuación universal de las ecuaciones de segundo grado la formulita o como la que lo queráis llamar teniendo ya la formulita y el esquemita que os acabo de decir es muy fácil llegar a este punto más que nada porque lo único que tenemos que hacer es coger cada uno de los elementos y sustituirlo por el valor que tiene en esta ecuación menos menos 2 en este caso daría más 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por 3 medios por menos 16 partido de 2 por 3 medios vamos entonces al siguiente paso el menos menos 2 al final menos y menos da más y el 2 se queda ahí fuera de la raíz más menos 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 2 al cuadrado es igual a 4 menos 4 por 3 12 12 entre 2 6 menos 6 por menos 16 da más 96 96 más 4 dará raíz de 100 ¿vale? que esto no lo he llegado a poner pero bueno no hay que ni utilizar la calculadora esto dará raíz de 100 ¿vale? entonces en este paso se nos queda 2 más menos raíz de 100 partido de 3 en el siguiente paso el 2 lo dejamos igual y lo único que hacemos es resolver la raíz raíz de 100 sabemos que es igual a 10 entonces se nos queda 2 más menos 10 partido de 3 de aquí ya nos van a salir las dos soluciones los dos puntos las dos coordenadas x de esos puntos que al principio te he dicho que van a tener en común ambas funciones en este caso tenemos 2 más 10 que es 12 12 entre 3 4 y en la siguiente solución sería 2 menos 10 que sería menos 8 menos 8 entre 3 menos 8 tercios ya tendríamos las dos coordenadas x de los puntos de intersección de estas funciones vamos entonces ahora a calcular las coordenadas y y ya habremos acabado la forma analítica vamos a ello vale mi pequeño saltamontes pues ahora lo que vamos a hacer es básicamente calcular cuál es el la coordenada y no porque un punto de intersección se basa por una coordenada x y una coordenada y no en este caso sería esta y en este caso sería esta que tienen los dos puntos que hemos encontrado antes x1 y x2 cada uno de estos puntos serían los puntos de intersección entre ambas parábolas y ahora lo que vamos a hacer es calcular sus coordenadas x la y 2 y la y 1 por así decirlo cómo hacemos esto muy facilito nosotros vosotros pensad que nosotros lo que tenemos ahora es los valores de las x que haremos para obtener el valor de la y blanco y en botella pillamos la x y la sustituimos por los valores que tenemos en este caso como podéis ver ya lo hemos realizado aquí lo hemos hecho con la primera ecuación porque al no tener fracciones nos ha parecido me ha parecido a mí al menos menos farragoso que tener que estar multiplicando por fracciones con números negativos bueno, la conclusión es que tenéis que saber que podéis hacerlo con cualquiera de las dos ecuaciones al final son puntos en común a las dos funciones por lo que utilicéis la función que utilicéis el punto es común a las dos así que vais a llegar al mismo resultado vale entonces aquí tenemos 4 al cuadrado menos 2 por 4 menos 8 4 al cuadrado es 16 menos 2 por 4 que es menos 8 menos 8 16 menos 8 es 8 es 8 8 menos 8 0 así que el primer punto que tenemos es el 4 x igual a 4 y igual a 0 este sería nuestro punto a por así decirlo y en el siguiente caso tenemos que x nos había dado igual a menos 8 tercios si sustituimos en la ecuación tenemos menos 8 tercios al cuadrado menos 2 por menos 8 tercios menos 8 menos 8 tercios al cuadrado es igual a 64 o no menos menos 2 por menos 8 tercios es igual a más 16 tercios menos 8 esto si operáis sacando mínimo como un múltiplo haciendo los denominadores etcétera llegaréis a la solución de que da 40 no menos a quien le guste operar con números decimales esto es igual a 4 con 44 entonces nuestro punto b lo podemos poner aquí abajo b que sería el segundo punto donde se cruzarían las funciones sería igual a menos 8 tercios espérate que nos ha salido un 8 un poco afectado menos 8 tercios 4 y 40 no menos ya que estamos lo ponemos todo en fracciones lo podríais poner también en números decimales bueno pues ya tenemos la solución analítica resuelta y calculada te dejo por aquí mi canal para que puedas ir y suscribirte y formar parte de los estudiantes imparables y por aquí te dejo el siguiente vídeo para que si te entra en el examen puedas saber cómo calcular la solución gráfica vamos a ello nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ello